El Parque Nacional Toros del Paine El Parque Nacional Toros del Paine Bueno, este lugar, el principal atractivo claramente es turista y el segundo es la navegación al Glacier Grey Existen catamaranes o embarcaciones que hacen un recorrido de aproximadamente 3 horas con un valor cercano a los 40.000 o 50.000 pesos por persona Estas 3 horas me parece que son muy bien pagadas pues el bote recorre gran parte del lugar que forma el glaciar Bueno, el resto de la visión es muy atractiva porque el desprendimiento de los hielos hacia el mismo lago y el viento hacen que nosotros podamos avistar llenos de gran envergadura en lugares muy cercanos a la costa o en la costa misma Después de 3 días logramos tener algo de sol El viento no ha cesado en ningún momento Vamos a tomar más información y tratar de mostrar Toros del Paine en un día despejado Después de 3 días de lluvia y algo de nieve nos retiramos hacia otro lugar de Toros del Paine para mostrarles más más información, más fotografías y videos para que tú hagas turismo de optimismo como tú sabes en Chile 365 ¡Novemos!